Se blinda ante las protestas ultraderechistas que han incendiado las calles estos días. El contundente dispositivo policial con 6.000 agentes desplegados y las contramanifestaciones antirracistas parece que están consiguiendo frenar los ataques de los radicales. Un agitador de extrema derecha intenta reventar la manifestación antirracista de Londres. No lo consigue. A quienes quiere provocar no entran en su juego, se limitan a grabarle e incluso se ríen de él hasta que la policía le expulsa. Y a los pocos minutos, vuelvo a insistir, sin éxito. Enfrente, una marea de gente representa todo lo contrario. Un cántico que resuena hasta Newcastle. Tras el Liverpool Corean. Son varias de las concentraciones que han inundado algunas de las principales calles del Reino Unido. Llevan banderas, muchas de Gaza y carteles en los que se puede leer a mal inmigrante o de alfascismo. Señalan a racistas cada vez más aislados por la calle, los medios y las autoridades. De hecho, la policía ha llevado a cabo redadas en las casas de quienes incendiaron las calles durante la última semana. El primer ministro ha vuelto a convocar al Comité de Seguridad Cobra la tercera vez en una semana y avisa. Una contundente respuesta que, acompañada del fuerte dispositivo policial y las concentraciones antirracistas, parecen haber apagado la llama de la extrema derecha en las calles, al menos por el momento. Gracias por ver el video.